Mácona el árbitro, penal para Argentina, penal para Argentina, penal, era penal, claro, lo mató Livakovich, hay penal para Argentina, lo mató el arquero. Señoras y señores, hay penal para la Argentina, hay penal para el conjunto argentino. Ojo que buenas tarjetas, eh. Qué pelota de eso, fenomenal para Julián. Amor estado Livakovich, hay penal para Argentina, toma la pelota, Leo, sí señor, penal para Argentina. Quedó lastimado el arquero, en el choque con Julián, revolió otra tarjeta más para Mateo Kovacic. En el piso el arquero, croata, la habilitación de Enzo Fernández para Julián, qué bien lo vio, quedó totalmente enganchado. El defensor croata, Julián la toca suave. Penal hace. No entiendo por qué no lo trató tanto, claro, dejó seguir. No, no, fue derecho a amonestarlo en vez de enmarcar el penal. Señoras y señores, penal para Argentina, hay penal para Argentina. Pero Lovren habilitó a todos. Le va a pegar Leo, le va a pegar Messi, en un partido de detalles. Este detalle de Enzo para Julián y este penal para Argentina. No está bien Livakovich. Señoras y señores, penal para Argentina, le va a pegar Leo Messi. Y cómo aguantó también Julián esa última línea y qué rápidas también son las transiciones argentinas cuando recuperamos la pelota. Kovacic y Livakovich. El arquero que ha salvado Croacia en la serie de penales. No luce bien. Dos amarillas y un penal en contra a los 32 minutos. Habrá penal para Argentina. Le va a pegar Leo Messi. Le va a pegar Leo. Contra este arquero que es bravísimo. Ya atajó cuatro en definiciones por penales en este mundial. Vamos Leo de mi vida, vamos Argentina. Vamos con energía, vamos. Con fe para este penal. Penal para Argentina. Y uno mira. Le va a pegar Messi, irá a Leo. Va Messi. Irá a Leo contra Livakovich. Messi. ¡Gal! 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 ¡Gal argentino! ¡Argentino de mi corazón, argentino! ¡Argentino de mi vida! ¡Argentina de mi vida, Leo de penal! Le rompió el arco a Livakovich, que era bravo. Con los números a favor, Leo le rompe. Leyenda, leyenda, leyenda. ¡Motro, genio figura! ¡Vamos Argentina de mi corazón! ¡Argentina de mi corazón, argentino de mi corazón! ¡Argentina de mi corazón, croacia cero! ¡Vamos Argentina de mi vida, argentino de mi vida! ¡Argentina de mi corazón, croacia cero! ¡La leyenda, Leo Messi, argentino de mi corazón, croacia cero! ¡Vamos! El máximo goleador en la historia de los mundiales para Argentina se llama Leo Messi. Una pelota bárbara de Enzo para Julián. El penal de Livakovich. La bomba arriba al arquero especialista en los penales. Este misil al techo del arco. Y esta tranquilidad para el 1 a 0 en este momento del partido. ¡Gracias, Leo! Creo que echó al técnico de Robata. Sí, sí, me parece que... Bueno, sí, Leo, sonreí, crack, sonreí, fenómeno. ¡Vamos, Leo Viejo Román, leyenda! ¡Es nuestra leyenda, Leo Messi! ¡Vamos, Argentina! ¡Argentina, uno, croacia cero! ¡Un partido cerrado, duro! ¡A dientes apretados, señoras y señores! ¡Lo gana Argentina 1 a 0! ¡Lo gana Argentina 1 a 0! ¡Vamos a hacer fuerza en todo el país de Norte a Sur de esto! ¡Está follando la selección! ¡Hizo la leyenda, Luis Soledad Viejo nomás! ¡Gana Argentina 1 a 0! A los 34 minutos, ya tenemos 37. La va cambiando Kovacic. Va abriendo la cancha. ¡Qué gran pase de Enzo! ¡Qué maravilla para Julián! Viene para Brozovic. Domina la pelota Brozovic. Abre la cancha. Ataca Croacia ahora. Kramaric. Van Kramaric. Lo presionaba Paredes. Espera abierto Perisic. De cabeza atrás. La dejan para Sosa. Presiona a Huel Molina. Viene Sosa, mete al centro. Bien, de cabeza despejando. Estaba Leandro Paredes. Dando una mano. Presiona Julián. Agua Bresa ahora. Presiona a Enzo también. Lique de la pelota Paredes. Robó Paredes. Va Enzo. Mete Modric. Insiste Julián. Le abre a Lovren. Espera McAllister. Mete en el centro. Se desvía. Pega a Alexis. Abra a Conner. Vamos, Argentina de mi corazón. Vamos, se levanta el estadio. En cada rincón de la Argentina. También vamos. A alentar a otra querida selección. Gana Argentina 1 a 0. La semifinal de la Copa del Mundo. Le va a pegar Modric. Corta la pide Kovacic. Abra a tiro la esquina. Pasaba poco en el partido. La primera llegada a fondo de Argentina. Y el gol de Messi. Argentina llega y la estima. Pero siempre. Es una cosa increíble. Abra a Conner. Le va a pegar Modric. Espera a Mardiol. Espera a Pasalic. Lo hacen cortito. Van a meter al centro. Se desvía la pelota. La tiene que sacar ahora rápido. Para la contra Argentina. Valeo. La tira a Messi. Siga, siga, siga. Va Julián. Contra todos. Va, hace el ataque también. Nahuel Molina. Va Julián. Va Julián. Encaró. Le tuvo rebote. Sigue Julián. Está. Gol. 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 Argentino. 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 De Julián. De Julián Guapo. Valiente. Julián Guapo. ¿Cuánto corrió esta bestia? ¿Cuánto corrió este animal? Por Dios. Argentina 2. Argentina 2. Croacia 0. 39 minutos. Vamos Argentina de mi vida. Julián Viejo. No más. Araña. Araña. Voló. 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 Vamos Julián. Vamos Argentina. Argentina 2 a 0. Miren lo que corrió la bestia. Lo gana Argentina 2 a 0. Qué golazo. Vamos. Una jugada de gol para Croacia. Un contraataque. La toca Messi. Clave Molina. Corriendo. Llevándose la marca. Una serie de rebotes. Julián se le va a larga. Le queda tras el rebote. Y resuelve maravillosamente cuando está encima de Borna Sosa. Pecho y adentro. Abajo del arco. Gol de área chica. Presente en el penal. Presente en el segundo gol. Presente Julián Álvarez. En el 2 a 0 de Argentina. Aprovechando el momento knockout de Croacia. Estás loco. Estás completamente loco. Julián Álvarez. El gol más espectacular del Mundial. Señoras y señores. Qué locura. Qué hermoso ser hincha la selección. Qué cosa más hermosa. Qué emocionante. Qué emocionante. Por Dios. Argentina todavía vamos. Allí viene Croacia. Buscada por la derecha Kramaric. Muy bien. Muy bien. Parencio arromando la pelota. Notable. Ahí lateral que corresponde a Croacia. Habrá saque de mano que corresponde finalmente a la Argentina. Dice el árbitro. Saque de mano para el conjunto argentino. Y lo va a hacer Nahuel Molina. La sonrisa de Rodrigo Depol. Último tramo del partido. Vamos. Argentina todavía van a quedar 22 y pico. Qué partidazo de Depol. Allí van haciendo lateral. Aguantado la pelota Julián. Va Leo. Va Mesa. Acero. Le gana a Bardiol. Espera Julián. Valeo. Va la fiera. Vale la senda. Valeo. Valeo. Qué buena. Sigue el leo por el tercero. ¡Traga! ¡Gol! 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 Alarga el tiro de mi corazón. Gol de Julián Álvarez. Pero la hizo toda Leo. La hizo la leyenda. La hizo Leo Messi. Señoras y señores. Señoras y señores. Acariciamos. El último partido de la Copa del Mundo. En el minuto 24. Una corrida genial de Leo Messi. Es fácil. La pausa para Julián. Y esto se está terminando. Argentina mete el tercero. Vamos Argentina de mi vida. Argentina 3. ¡Gracias cero! Estamos cerquitos. Un pasito. Un pasito. Un pasito. Un pasito. Y vamos Argentina. Vamos. Y vamos Argentina. Vamos. A un pasito de llegar al último partido. El último partido. Vamos Argentina. Argentina 3. ¡Gracias cero! ¡Gracias cero! Leyenda. Te quiero Leo. Te quiero. Te amo. El rey del engaño. El partido que necesitaba Argentina. Uno de los mejores centrales de la Copa. Bueno. Espera que viene Leo Messi. Y te amaga ir por un lado. Y engancha de taco. Y frena. Y te hace creer que va para allá. Pero va para adelante. Y lo sirve de derecha Julián que acompaña siempre. Donde vos lo necesites. Él va a estar en el medio del área para poner su cuarto gol en el campeonato. Su segundo gol en una semifinal. Gracias Leo. Inmenso. Gigante. El partido que Argentina necesitaba. Que Messi necesitaba. Que Julián necesitaba. Qué abrazo se acaban de dar Leo y Julián Álvarez. Espectacular. Cuatro goles para Julián. Seis para Messi. Señoras y señores. Acariciamos. Acariciamos el último partido de la Copa del Mundo. Ni loco lo digo todavía. Lo gana Argentina 3 a 0. Doblete de Julián. Uno de Messi de penal. Y el susto a Grosillo pegarle el 10 en un momento en el primer tiempo. Gracias a Dios está enterito. Está mejor que nunca. Está en la senda. Y es nuestro Leo Messi. Señoras y señores. Me imagino la fiesta. En este estadio de Niablar. Y en cada rincón de la Argentina. Vamos Argentina. Falta menos. Vamos que falta menos. Todavía queda mucho partido por delante. Y amarilla ahora para Tamendi. No reclame más. Sí señor. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Ya. Si nos salvamos de esto. Señoras y señores. Hoy no es. Señoras y señores. Abraza que de arco para la Argentina. No pasa nada. No pasa nada muchachos. Ya está. Ya está. Ya está. Que noche logre. Sana. Sana. Saquemos. La va a sacar. Abilita en el gol. En la jugada del penal. No llega la única que tiene. Se nos extingue el partido. Argentina. Y el partido que necesitaba. Y dos cambios más. Bueno. Venden dos variantes más en Argentina. Seguro de Foyt. Y los que no han jugado hasta ahora. Foyt y Correa. Increíble. Foyt y Correa a la cancha. Habrá cambios. Escaloni en ese detalle también. Hasta en ese detalle. Los dos arqueros. Claro. Foyt y Correa. Señoras y señores. Qué lindo detalle. Es un detalle hermoso. Sale Alexis. Va a entrar Angelito Correa. Y bala por ahí unos metros más atrás. Y saldrá supongo Nahuel Molina. Para que entre Foyt. Un quinto cabeceador en defensa. ¿Qué pasa? No anda. El indicador para los cambios. Sale Molina nomás. Y es cierto que más allá que Foyt no tuvo minutos. Y es un lindo gesto. También puede ser muy útil. De cabeza para este momento. En el que busca concentros Croacia. Bueno. Adentro Foyt. Adentro Angelito Correa. Aparte en una semifinal de un mundial. Se está dando este gusto Escaloni. Qué bárbaro. Señoras y señores. 41 minutos. Foyt a la cancha. Correa a la cancha. Y no va a sacar el arquero. Y la va a sacar el Dibu Martínez. Crack, Nahuel. Crack. Qué mundial, por favor. Para todo este grupo extraordinario. Y la va a sacar el Dibu. Se va a terminar el partido. Minuto 41. Ya entramos en minuto 42. Pablo que mira el tablero. Para ver cuánto falta. Le va a pegar Dibu. Y la va a meter Martínez. A los 34. El gol de Messi en el primer tiempo de penal. A los 39. Julián. Al segundo tiempo. Messi la hizo. Julián la empujó. Y Argentina gana 3 a 0. Y la busca ahora. Paulo Dybala. Partido conmovedor de Taglefico. Para repasear al huevo a Cuny. Habrá lateral. Y lo va a hacer Taglefico. Se mueve del lado a lado Escaloni. La tranquilidad de Aymar. De todo el banco argentino. Sabiendo que se está haciendo el trabajo que se tenía que hacer. Habrá tira libre para Croacia. Tramo final. Tramo final. Señoras y señores. Habrá tira libre para Croacia. El matador. El matador Mario Kempes. Compea el 78. Le queda la pelota ahora a Mayer. Vamos a Argentina. Está llegando Argentina. A una nueva definición en la Copa del Mundo. El sueño ha hecho realidad. Después de ese arranque con Arabia Saudita. Aquí estamos en Doha. Aquí estamos en Qatar. Con el sueño de todos. De veras elecciones. El último partido lo estamos logrando. Vamos al último partido de la Copa del Mundo. El domingo 18. Prepárense. Prepárense. Vestidos en este blanco. Orgullosos. Sea lo que sea lo que nos toque. Pero orgullosos. Estamos en otro partido. Decisivo. La deja eso. Rápida para Dybala. La toca para Palacios. La tiran para Leo. Y esta bestia. Este animal. Que nos enorgullece. Después de tantos años de historia. Estará jugando un partido decisivo. Sí, Leo. Te lo mereces como a nadie. Queremos tanto, tanto, tanto verte. Lo que ya sabes. Habrá lateral. Y otra vez juega los 90 minutos. Es increíble. El despliegue y el desgaste que está haciendo en esta Copa. La va a sacar Bardiol. Abriendo la cancha. Taco. De Mayer. Va con Asia. Minuto 44. Veremos cuánto agrega el árbitro. No creo que demasiado el partido. Está liquidado. La pelota por el medio. Le va a pegar Mayer. El arco desvío. Y el Divo abajo. El Divo abajo. Señoras y señores. No me imagino mucho tiempo adicionado por el árbitro. La va a sacar el Divo Martínez. La va a sacar el Divo Martínez. Queridos amigos y amigas de la Argentina. Se dieron cuenta que el domingo vamos a jugar la final del mundo. Se dieron cuenta que el domingo jugaremos la final del mundo. Que alegría tan grande. Alessandro. La domina Alessandro. La deja en medio. Estamos en la final del mundo. Argentina de mi corazón. Van a pelota en medio para Angelito Guerrero. Tiro libre para Argentina. Esto se termina señoras y señores. Vamos a volver a jugar una final. Pocas veces tan merecido. Pocas veces tan merecido. Abra a tiro libre. Lo hacía Elzo rápido. Viene para Palacios. Lo lograste Leo. Lo lograste Calori. Sos un crack también. Un fenómeno gestor de este grupo maravilloso. La dejaba Messi. Viene para Leo. Va Messi. Insiste Leo. Llegamos al séptimo partido. Llegamos a la final. Y que sea lo que Dios quiera. Pero este equipo va a dejar todo en la última presentación del Mundial. Como siempre. Y eso es lo más importante. Después el resto es fútbol. Abra lateral para Argentina. 45 minutos. Se van a jugar 5 minutos más. Se van a jugar 5 minutitos más señoras y señores. Se va a terminar el partido. Lo va a hacer Juancito Foy. La pide Paulo. Esto se termina. Esto se termina señoras y señores. 4 minutos y medio del domingo. A las 6 de la tarde. Horario local. En el mediodía de la Argentina. Se va a jugar la final del mundo. ¿Saben quién va a jugar la final del mundo? Nosotros. Estamos en la final del mundo. El domingo. Al mediodía de la Argentina. La pelota para Croacia. Argentina gana 3 a 0. Se nos cumple el sueño. No lo puedo creer. No lo puedo creer. La pelota para Croacia. Estamos en otra final más. Sale arriba el debut. Gracias a Dios por el día de estos momentos inolvidables. Vamos Argentina. Vamos a sacar el debut. Esto se va a terminar señoras y señores. Si festeje, festeje. Estamos en la final. Argentina 3 a 0. Cómodo. Jugando un partido. Con una contundencia tremenda. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Lo ponen a veces otra vez en la final. Pablo Aymano. No lo puede creer. No lo puede creer. Samuel no puede creer. Ya no llora Pablo. Ya no llora señoras. Aymano. Iperventilando. Sufriendo. Bueno. Ahora sonríe. Se abraza. Feliz Argentina. Disfrute. Aparte fuimos nosotros mismos. Todo el mundial. Pero especialmente en este partido. Nosotros mismos desde el primer minuto. Y por eso estamos goleando Pablo. Señoras y señores. Se va a terminar el partido. Argentina estará el domingo. Y cómo hacemos para dormir hasta el domingo. Por Dios. Cómo hacemos. La pelota de larga para Angelito Correa. Estamos en la final del mundo. La pelota hacia atrás. Presiona el camino. Panacio falta. Tiro libre para Croacia. Lo va a ser Kovacic. Cuarenta y siete minutos. Qué hermoso ser hincha de esta selección hermosa en mi vida. Ser hincha de la selección argentina. Nada va a ser hermoso. Vete en el centro. Lo va a sacar de la filca otra bestia. Habrá córner. Habrá córner para Croacia. Se va a terminar el partido. Señoras y señores. Se va a terminar el partido. Abrazo grande en toda la Argentina. Todos. De norte a sur, de oeste. En cada rincón. En cada lugar. En cada ciudad. En cada provincia. En cada pueblo. Beso grande para todos. Vamos a festejar como nunca. El domingo en la final de la Copa del Mundo. Les parece poco. Estamos entre los dos mejores del mundo. Ahora córner para Croacia. La sacan de cabeza. Se va a terminar el partido. Dos minutos y medio. Ya no importa el partido. Lo que importa. Lo que hicieron estos muchachos. Es un recorrido inolvidable. Lo que nos han brindado todo este tiempo. A Mariana tenemos con la otra semifinal. Le queda la pelota ahora a Croacia. Va Blasic. En cara a Blasic. ¿Qué debes contar? Abraza que le van a contar a la Argentina. Se va a terminar. Quiero en dos minutos. Permítanse emocionarse porque es hermoso. Es maravilloso. Querer tanto a tu selección. La va a sacar de arquero. Mirala a esta bestia. Y estás bien. Y estás bien. Hermoso. Vamos Argentina todavía. Vamos Argentina. El domingo. Les vamos a transmitir la final de la Copa del Mundo. Con toda la ilusión. Desde el primer día. Con esa ilusión que transmitimos en la Copa América. Las eliminatorias. Para llegar a este punto decisivo. La final del mundo. La va a sacar el vivo. Argentina va a jugar la final de la Copa del Mundo. La tiran para Dybala. La busca Mardiol. Viene para Mardiol. Balones atrás. La va a sacar el arquero. La mete Dybakovic. Gana la balcabezza con 100 points. Van a quedar un poco más de un minuto. Todo este tiempo estuvo de más. La pelota para Croacia. Esto está de más. Ataca Croacia. Miren Perisic. Presionado a Palacios. Marcado a Palacios. Otra vez para Kovacic. Cortita. Ataca Croacia. Se va a terminar. Argentina va a jugar la final del domingo. Va Argentina buscando el cuarto. Ver. Va ese quien. La mete Palacios. Se abriendo la cancha. Domina Juan. Foy se frena. La aguanta Juan. Van a quedar 40 segundos. Bien por Foy. Que se atrevió. Va él. Guapo Juancito. Busca Foy. Se frena. La pide atrás Palacios. Va a aparecer quien. Domina Palacios. Le roba la pelota. Se va a terminar el partido. Se va a terminar el partido. Será la última corrida del partido. Señoras y señores. El domingo tenemos la final del mundo. El domingo la final del mundo. Argentina jugará la final del mundo el domingo. Toda la Argentina apoyando a este equipo. Toque lo que toque. Será la última al partido. Se va a terminar. Será la última. Narco del obre. Y se va a terminar. Remate a narco. Y se va a terminar. Señoras y señores. Estamos en la final del mundo. Estamos en la final del mundo. Señoras y señores. Es el domingo la final del mundo. Contra Marruecos. Contra Francia. Pero estamos en la final del mundo. Gracias Argentina. De mi corazón. De mi vida. Gracias a Dios. Para este momento inolvidable. Vamos Argentina. Estamos en la final. No se puede creer. Gracias Messi. Te mereces todo y más también. Por dejar todo. Hace tantos años. Vamos Argentina de mi vida. El domingo la final. Al mediodía de la Argentina. A las 6. Aquí de Doja. Buscando el título. Pero ya está. Ya está. Que venga lo que venga. Ya está. Vamos Argentina. Todavía vamos. El recorrido perfecto. Y el partido perfecto. El cachetazo a tiempo. Para poder ganar. Hay que saber sufrir. Sufrir contra México. El único partido tranquilo con Polonia. Una buena demostración futbolera con Australia. Y un final con sufrimiento. Para seguir aprendiendo. En el camino Holanda. En la batalla de todos los tiempos. En el partido épico. Y un equipo que crece. Que cada vez es mejor. Que cada vez se utiliza más recursos. Que demuestra que todos están a la altura. Que todos pueden jugar. Y hoy el partido que necesitaba. Contundente. Seguro. Sin sufrir. Con goleada. Y con un Messi imperial. Su majestad. Leo Messi. Sacando a pasear a Bardiol. Para que Julián Álvarez le ponga un moño. A una goleada inolvidable. En la semifinal de la Copa del Mundo. Donde Messi brilló. Donde Julián hizo su cuarto gol. Y donde Argentina demostró. Que se merece. Totalmente. Estar en la final. El próximo domingo. Será Francia. Será Marruecos. Será Argentina. Por sexta vez. En una final de un mundial. Identidad. Un equipo que siempre supo a lo que jugaba. Cuando perdimos con Arabia. Messi dijo. Hay que volver a las bases. Identidad. Identificación. Con la gente. Este pueblo. Este público. Que ama a esta selección argentina. No solo porque es Argentina. Porque son como son. Porque son así. Una comunidad. Entre todos nuestros jugadores. Nuestros hinchas. Nuestros dirigentes. Lucha. Una palabra importantísima. Es un equipo que juega. Pero que lucha. Un grupo de amigos. Que juega la pelota. Y que va por la palabra que falta. Gloria. Gloria. El próximo domingo. Por la gloria. La tercera vez en la historia. Está ahí. Está al alcance de la mano. Quiero ganar la tercera. Leo. Dale. Señoras y señores. Argentina está en la final del mundo. Vamos Alexis Viejo. No más. Vamos Argentina. De mi corazón. Estamos en la final del mundo. El sueño. Echa realidad. ¿Cuánto se lo amanece también? De una fiega total. Y vos Leo. Y a vos que te podemos decir. Tantos años. Dejando todo. Cada partido. Es una última selección. Está cada vez más cerca. Y que llegue la final Leo. Ojalá Dios nos acompañe. La suerte. El fútbol. La magia de todos ustedes. Una locura. Esto es una locura. Esto es una emoción. Maravillosa. Estamos en la definición del mundial. Llegamos al último partido. ¿Cómo hacemos para dormir? ¿Cómo hacemos para descansar los cuatro días de vigilia que nos cuidan? Mañana vamos a transmitir Marruecos y Francia. Pero vamos Argentina todavía. Mirá lo que es esto. Esto es una hermosura total. Locales, pero recontra locales hasta la coronilla. Locales por todos lados. Impresionante este grupo de muchachos. Todos unidos así. Así han trabajado, así han luchado. Así han creado, eh. Un grupo inolvidable que está en la final del mundo. Qué maravilla, por favor. Minutos para Correa. Minutos para Foyt. Minutos para Dybala. Minutos finales. Sos bandera. Sos bombo. Sos estandarte. Sos leyenda. Sos lo más grande que hay, Leo. Esa corrida final. Ese paseo a Bardiol. Como el paseo a qué. Antes del pase a Molina sin mirar y de caño. Otra obra de arte. Te mereces todo, Scaloni. Vos armaste este equipo. Lo diseñaste a tu gusto. Contra todas las críticas. Contra todo lo que te subestimaron. Armaste un equipo con identidad. Con coraje. Con orgullo. Y con fútbol. Con mucho fútbol. Por eso Argentina está en la final. Y se dieron cuenta una cosa. Hoy no sufrimos. Hoy no sufrimos. Hoy gozamos. Hoy disfrutamos. Hoy disfrutamos de una semifinal de la Copa del Mundo. Era hora, era hora, era hora. El descolzuelo de Luka Modric con Kovacic. Argentina le ha ganado un rival durísimo. Todo se destrabó con acción de Enzo para Julián. El penalti. El árbitro le metió un suspenso para cobrarlo, Dios mío. Le metió un suspenso. El penalti que matió Leo. Contra un arquero atajador de penales. La metió en el ángulo tremendo lo de Messi. Lo redujo a nada al arquero. Y le quitó el ánimo para el resto del partido. No se puede creer, señoras y señores. Julián arrancando atrás de mitad de cancha por el segundo gol. Desde atrás de la mitad. Miren esto, miren esto, escuchen esto.